Venga, muñeca, dame todo lo que tienes. No, por favor, violame. ¿Qué? Violame si quieres, pero no te lleves el bolso que es de marca. Pero yo no quiero violarte, yo quiero la pasta. Ah, o sea, que no estoy buena. ¿Cómo? Te doy asco, ¿no? Es eso. ¿Prefieres meter la pollar en una trituradora antes que en mi vagina dulce y acogedora? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? Eres gay. No, no, no soy gay, solo que no soy ese tipo de delincuente. Yo no violo a la gente, yo robo, joder. Ya, pues qué putada. ¿Y si me robas el virgo? ¿El virgo? ¿Eres virgen? No, la verdad es que no. ¿Me has engañado? Un poco. ¿Un poco no? Muchísimo. ¿Pero tú? ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Lo siento. No, no, es que ahora ya es tarde, a mí así se me quitan las ganas de... ¿De violarme? No, joder, de robarte el bolso, que maníe con que te violen, hostias. Es que me gusta mucho este bolso. Aparta tus sucias manos de esta jovencita escoria. ¿Tú quién coño eres? Soy Sherman, un guardián que asienta la justicia en la ciudad. Un 4x4 que aplasta la delincuencia. Un parasuperhéroe. ¡Oh, Dios mío, Sherman! Me quería que era una leyenda. Oiga, no sé qué es esta mierda, pero que yo me voy ya, ¿eh? Le quería violar. Que no, que yo no te quería violar, yo solo quería robarte el bolso. ¡Eres gay! Que no, que no soy gay. ¡Gay! 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 ¡No soy gay, joder! Entonces, ¿por qué no quieres violar a esta jovencita y a su vagina dulce y acogedora? Porque yo no hago ese tipo de cosas, puto lisiado. Prepárate para recibir una paliza alterador de la paz. ¿Qué? ¿Me vas a dar tú a mí una paliza, Sherman? En efecto, malhechor. Vale, vale, muy bien. Pero no valen patadas, ¿eh? Voy, esper' un momento. La gravilla, ¿sabes? ¡Oh, Sherman! ¡Me has salvado! Pero, ¿y entonces ahora quién me va a...? Tranquila, muñeca. No todo en mí está paralizado.